Buenas noches, Reconquista y la Región. Feliz 20 de visión de la Estudiantina Olímpica. Cuando las cosas a lo largo del tiempo se hacen bien, simplemente hay que mantenerlas por un lado e ir enriqueciéndola por otro. Seguramente ese fue el espíritu con el que trabajamos en estos cuatro años. Bien nos decían, tenemos cuatro años más. Seguramente llegará el momento de la evaluación y de enriquecer aún mucho más todo esto. Y agradecimiento personal e institucional a todos los que hacen posible que los jóvenes de nuestra ciudad tengan estos ámbitos de participación. Que no es una noche, no son 33 días. Son todos los días del año donde queremos compartir con ustedes el sueño de una Reconquista mejor, de una región mejor, de un país mejor. Allí están puestos nuestros esfuerzos. Seguiremos trabajando juntos, a las instituciones, a los organismos oficiales, al club que nos alberga y nos cobija año a año nuestro agradecimiento. Y a ustedes, a los jóvenes, redoblarles el esfuerzo y también los desafíos. Porque cuando nos proponemos objetivos, si cinchamos parejos, seguro que lo logramos. Mis felicitaciones a participar plenamente de estas actividades y a coronar todo ello el 18 de septiembre con la mejor noche de Reconquista en la región. Felicitaciones a todos. Muchas gracias. Gracias.